El móvil se ha convertido en una herramienta fundamental para millones de ciudadanos. Por ello, OCU ha organizado Movilizados, un encuentro ciudadano celebrado en la Central de Diseño del Matadero de Madrid. A través de charlas, exposiciones y otras actividades, hemos intercambiado intereses, preocupaciones e inquietudes relacionadas con los móviles y su tecnología. Además, según los expertos, todavía nos queda mucho por ver los próximos años. Extrapolando lo que tenemos de cinco años atrás, ahora, intentando hacer una previsión de lo que habrá cinco años después, creo que no será muy diferente en cuestión de terminar el dispositivo. Lo que sí cambiará será la usabilidad, el uso que demos al móvil, las aplicaciones que se usen, las interfaces de usuario. Pero eso no depende tanto del dispositivo en sí, cuadrado, con pantalla, sino de software, aplicaciones, de la nube, de Internet. Por otra parte, los abogados de OCU han atendido a los usuarios con dudas o problemas. Una de las quejas generales más repetidas por los usuarios es sobre los servicios de atención al cliente de las compañías. Llamas, te contesta una persona, no te resuelve la duda, vuelves a llamar, te contesta otra persona y te contesta algo diferente. Yo lo primero que le diría a un usuario es que no se fíe de lo que le están vendiendo. Si tengo cualquier tipo de problema, lo primero que hay que hacer es presentar una reclamación, o bien por escrito, o bien telefónicamente. Y siempre te tienen que dar un número, un número de referencia, un número que a mí me permita tener constancia de esa reclamación. Que no me contestan en 30 días, ya doy un paso más. ¿Perteneces a una asociación de consumidores o perteneces a una ciudad o municipio donde haya unos servicios municipales de información al consumidor? Yo hoy día intentaría una mediación. ¿Qué no es posible? Pues ya opto por el arbitraje de consumo o por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Yo entiendo que acudir a la vía judicial en temas de telefonía muchas veces se queda demasiado grande la vía de reclamación para esos importes tan chiquititos. Pero eso también hace muy fuertes a las compañías. O sea que yo sí que animo a la gente a que si tiene un problema, que supera una cantidad de dinero un poco elevada, pues que se anime y que vayas a la vía judicial. Movilizados se enmarca en la campaña de OCU QuieroPagarMenosMóvil.org. Cualquier usuario puede apuntarse gratuitamente hasta el 21 de mayo para conseguir una tarifa más barata y reducir su factura de teléfono móvil. Tengo bastante esperanza en que se pueda conseguir algo positivo con esto. Te vas fuera al extranjero y estás viendo que hay tarifas planas mucho más baratas, que aquí hay gente que paga 40 o 60 euros de teléfono móvil y en otros países la gente paga 20 o 30 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!